En la cima de su gloria, la legión extranjera francesa estaba conformada por hombres considerados como la escoria de la tierra. Era un ejército mercenario destinado a las colonias del norte de África y el sudeste de Asia. Pero sus soldados no juraban lealtad a Francia, solo a la legión y entre ellos. Legionario ¿Maxime? ¿René? ¿Le provoca una copa? No, no, no. Mejor hablemos, ¿le parece? Usted dijo medianoche. Vamos, no se preocupe, llegará. A mi hermano no le gusta que lo hagan esperar. Es una falta de respeto. Lo prometo. Diez minutos. Hola, Yuló. ¿Cómo va tu quijada de cristal? Señor Galgani, le presento a Alain Lefer. Llega tarde. Más vale tarde que nunca. ¿Quién es el comediante? Pensé que apoderaba a un pugil. Disculpe, señor Lefer, pero nunca discuto negocios en presencia del... ...sexo femenino. Lucien, ¿sabes qué odio mantener a la gente esperando? Ahora no, Katrina. Discutimos negocios. O vienes ya, o me voy sola. Quiero una pelea limpia, caballeros. Nada de trucos suciosos. ¿Listos? Salgan a pelear con la campana. ¡Primer asalto! Marruecos, norte de África. ¡Abre el campo! ¡A un lado! ¡Te esperan! ¡Muévanse, cerdos! De pequeñas poblaciones en tierra lejana venimos... ...para salvar nuestro honor y un mundo en llamas. Ah, en pequeñas poblaciones en tierras lejanas dormimos. Es buen cigarrillo. Mira a esos hombres. Dejaron sus hogares para poder ser héroes. Por eso vine. ¿Sabes por qué quiero ser héroe? Para casarme con Nana. ¡Usted! ¡En fila! ¡Ábrele, campo! Creí dejar esta mierda en Estados Unidos. ¿En dónde cree que está negro? Solo puede hablar cuando le hablen, ¿entiende? ¿Entiende? Sí, señor. ¡Vamos! Lo comprendo demasiado bien. ¡Callado! ¿Y tú qué me miras, ah? ¡Le dije que se callara! Un miembro de la tribu Rift puede galopar como el viento, puede decapitar a un hombre, y sin detenerse puede empalar su cabeza en la punta de su espada como una aceituna en un palillo. Existen solo por el honor de morir en la batalla. Abdelkrim, su jefe muy astuto, muy hábil, unificó todas las tribus berberiscas en una fuerza combatiente como jamás se ha visto. Esta noche no, querida. ¿Qué pasa? ¿No te gustan las chicas? Desde luego que sí, soy inglés. Más tarde, bueno, más tarde. Solo vete. ¿Cuánto, ah? Veinte. ¿Por los dos, sí? Sí. No, 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 esta no es muy buena idea. No lo entienden. A mi Ana no le gustaría esto, chicos. Es como un entrenamiento para la luna de miel. ¿Cómo? Yo esperaba toda una compañía. ¿Dónde está su comandante? Cayó en una emboscada. Junto con las municiones y las provisiones, según parece. ¿Desertores? Insubordinación. Póngalos en trabajos forzados, inmediatamente. Con que nos siempre ganas, inglés. ¿Puedo acompañarlos? Es bueno ver una cara conocida, aunque sea tan fea como la suya. Sigue siendo comediante. Nos hemos visto, pero no nos han presentado. Al diablo. Mesamís, me gustaría presentarles a Yuló y... Al diablo. Sí, ríase mientras pueda hacerlo. Hasta hoy creía que yo era el idiota más grande sobre la Tierra. Pero ustedes... Oiga, ¿quiere saber sobre su ramera? Alan. Nunca me pagaron para que perdiera. Durante siglos mi pueblo ha deambulado por estas tierras. Que siempre han sido nuestro hogar. En nuestra cultura, un hombre que tiene valor se aprecia por encima de todo. No. Gracias.